Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos al grano. El ciclo es cómo veo la Argentina, es obvio que yo tengo problemas de visión desde chico, pero de alguna manera me preguntan y esta es la respuesta. Una respuesta que trata de ser condensada. Que lo mejor que puedo hacer es más bien abrir nuevos interrogantes, más que contestar los que ya hay o darle una contestación definitiva, por ende no tiene esa pretensión. Pero vayamos al grano. A ver si esto puede funcionar, a dónde hay que apuntar. Ah, está sin prenda. Bien. Esta va a ser una presentación de conjuntura, y de la conjuntura va a terminar haciendo algunas afirmaciones de carácter más general y permanente. Uno de los datos importantes que estamos viendo ahora es que el inflation targeting o el sistema de metas de inflación, que fue un elemento central para crear expectativas de estabilidad favorables desde el comienzo del gobierno, se ha tomado lo que uno podría llamar un semestre sabático. Desde el 28 de diciembre, cuando hubo cambios y se modificó la política monetaria, y la jefatura de gabinete cambió el tenor de la política, hasta presumiblemente junio, si es que la inflación no baja como el Banco Central pretende, el presidente del Banco Central nos ha dicho que después de mayo, y habrá que dejar correr 15 o 20 días de mayo como mínimo, es posible que si hace falta, si la inflación no baja lo suficiente, el Banco Central vuelva a subir las tasas de interés. Pero en estos seis meses ha dado una especie de paso al costado, tácito, no lo ha anunciado como tal, y por ende se vuelve enseguida, probablemente dure hasta junio. Uno de los problemas que tenía la Argentina a fin de año es que la tasa de inflación era reticente a bajar y mucho menos a ubicarse en el nivel de meta que tenía el Central. El Central tenía para el año pasado una meta entre 12 y 17, después se fijó una meta puntual, digamos, del 10%, y el 28 de diciembre, tras recibir algunos informes, básicamente un informe que es un estimador de actividad económica, el día 27, la pulseada que había entre el Banco Central y la Jefatura de Gabinete sobre la política monetaria se resolvió a favor de la Jefatura de Gabinete. Thurzenegger quería afinar la puntería y llegar al 10%, la Jefatura de Gabinete prefirió agrandar el arco, hacer la meta más alta y cambiar rápidamente la política monetaria porque se temía que la política de tasas altas de interés estuviera afectando el crecimiento y el crecimiento de todas las variables económicas de la central, la clave que tiene en mente el gobierno. Y si había alguna duda, el 28 de diciembre quedó asentada. Esa foto que ven ustedes ahí tiene varios problemas, se supone, o se suponía que Thurzenegger era independiente, que el Banco Central era independiente, y por ende no pertenece Thurzenegger a esa esfera, pero por si había alguna duda o por alguna razón que a uno se le escapa, hizo falta este testimonio gráfico contundente. La idea original de Thurzenegger era que las tasas de interés subieran, subieron a cerca del 30% en noviembre del año pasado, él había dicho, dado que tenemos por delante ajustes de tarifas que son importantes, que van a afectar la inflación, las tasas van a tener que seguir siendo altas, por lo menos hasta abril. El cambio de política fue precisamente que las tasas, la foto fue sacada a eso del mediodía, a la tarde las tasas ya habían bajado en la magnitud que ustedes ven ahí, que básicamente unos 3 puntos cayeron las tasas la tarde del 28 de diciembre automáticamente, no porque los haya dispuesto el Banco Central, pero fue convalidado claramente por el Banco Central. Así que la política que pensó Thurzenegger para contener la inflación en esta parte del año, y hemos visto los números que son muy altos, fue reemplazada, uno diría, Manu Militari. Lo que queda claro de este episodio, que es muy importante, es que la política manda, de una manera contundente, que este gobierno tiene objetivos electorales, lo cual es compatible con las reglas de la competencia electoral, hay que ganar elecciones cada dos años, y si uno no es un gobierno peronista, tiene que ganarlas todas, un gobierno peronista se puede dar el lujo de perderla de mitad de término y no perder la gobernabilidad. Y que las metas que tiene este gobierno, que si bien las tiene difundidas y son conocidas, las metas de inflación y las metas fiscales, esas metas son instrumentales, pueden cambiar, de la misma manera que Groucho Marx ofrecía su set de principios, pero si a uno no le gustaba, tenía otros. Las metas que no pueden cambiar, las que son celestamente defendidas, ya no por el Banco Central, sino por el gobierno, son las metas de crecimiento del PBI. Por la sencilla razón de que cualquiera sea el plan económico de este gobierno, si la economía no crece y no mantiene ese crecimiento sostenido, ningún número de los que presenta, para que cierren las cifras, para que esto sea estable, cierra. Y entonces acá queda claro que la economía tiene que crecer al 3%, si crece más, mucho mejor, si empieza a decaer, empieza a haber algunos problemas, hasta 2,5% no habría problema, ya cuando empieza a bajar de 2, uno se va a preocupar, y si la economía se frenara, la política le salta a uno en la yugular, como hemos visto con traspiés menores, ahora con las tarifas. Cambiaron las metas, la meta era 10%, una meta de 15% era mucho más realista, eso no hubiera generado ningún problema, eso se cambió al mediodía, el problema vino a la tarde, cuando las tasas bajaron violentamente, porque lo que quedó claro, es que si bien se anunciaba un cambio de metas, lo que se producía era un cambio de política. Las metas de inflación eran 10%, era irrealista, 15% era más sensata, y la expectativa en ese momento, está graficada en este punto, pero digamos, no quiero ser muy insistente, la expectativa de inflación en diciembre, o sea, fines del año pasado, era 16,4%, una meta del 15% estaba al alcance, si uno hubiera dejado las tasas de interés, podría haber permitido que la inflación bajara el nivel de la meta, y después uno bajaba las tasas. Pero lo que se hizo fue automáticamente bajar las tasas, con lo cual el anuncio de cambio de metas era claramente una cortada para bajar muy rápidamente las tasas de interés. Y lo que sucedió, lo que ustedes ven en el gráfico, cambiaron las metas, cambiaron las políticas, y lo que cambiaron fueron las expectativas de inflación, que han venido subiendo sistemáticamente desde ese momento, y si uno mira las expectativas para este año, han subido de 16,4 a 20,3, antes de conocer los datos de marzo, y con los datos de marzo, donde la inflación fue muy alta, 2,6%, por ejemplo, la inflación núcleo, sin el impacto directo del aumento de tarifas, probablemente las expectativas hoy, si uno las midiera de vuelta, andarían en el orden del 21%, 22, o entre 20 y 22. Esto es consecuencia de la decisión que se tomó en diciembre, y uno debería decir, no es una consecuencia inesperada, es la consecuencia lógica. Sorpresa, bueno, estamos teniendo una inflación en el trimestre casi del 7%, básicamente es casi la traducción mecánica de los impactos directos en regulados y en algunos ítems que sabíamos que iban a subir, y su traspaso multiplicando simplemente por la ponderación en el índice general, o sea que acá no hay mucho margen de sorpresa, quizás si uno hila muy fino y uno toma la inflación núcleo, es decir, la que excluye el impacto directo del aumento de tarifas, lo que hemos visto en los 3 últimos meses, si uno anualiza esa inflación, es una inflación que está corriendo cerca del 28%. Por supuesto, esto no es repetitivo, porque los aumentos de tarifas se van a desacelerar, están pensados para ser acumulados en el primer semestre, a esta altura uno puede decir que este gobierno tiene estacionalidad muy alta y un ciclo muy fuerte, los ciclos son de 2 años, porque se votan cada 2 años, es decir, que hay 4 semestres, y todas las durezas, las asperezas, lo desagradable se produce en el primer semestre, de manera tal de generar una expectativa más favorable para el segundo semestre, y si no da el segundo semestre, si las cosas se demoran, tenemos todavía el tercer semestre, y se vota, dado que se vota, y hay que llegar estupendo para el cuarto semestre. No es casualidad que estemos en el primer semestre, después de una elección, y la vida ahí suele ser dura, y esto ya parece una característica de cómo se planifica y se ejecuta la política económica. Entonces, la inflación es muy alta, lo sabíamos, en el margen quizás un poquito más, a lo mejor ese path through, ese proceso de traspaso de los aumentos que se producen en un ítem hacia otro, es un poquito más alto, pero no se ha disparado, no está muy lejos de lo que podíamos prever. Si uno se quiere preguntar cuál es la verdadera meta de inflación, no la que se anuncia, pero la que tiene en la cabeza del gobierno, inspectore, si uno mira ese gráfico, la línea azul es la inflación núcleo en los últimos 12 meses, la línea roja es la inflación general, la inflación general hace tiempo que da entre 24 y 25, la núcleo en torno a 22, uno podría decir que el gobierno, si de veras confía, y eso es razonable, en que baje la inflación en el segundo semestre, a lo que le está apuntando en serio es a una inflación del 20. Esto quiere decir, por lo menos hasta que salieron los últimos números de inflación, cuando ustedes leían en un documento oficial, en una declaración, o donde fuera 15%, lo único que tenían que hacer, pensar que eso era una especie de grados centígrados, y que en otra escala, en la verdadera escala, en los Fahrenheit, eso equivalía a unos 20%, ya sea una negociación de paritaria al 15, ya sea una meta de inflación. Donde decía 15 había que leer 20, y uno entendía bastante bien cómo es la cosa. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Hace tres comunicados, dice exactamente lo mismo, que la inflación se ha acelerado en los últimos meses, que esa aceleración es transitoria y temporaria, que se debe a los fuertes ajustes en precios regulados, lo cual es cierto, y a la rápida depreciación del peso producida entre diciembre y febrero, lo cual también es cierto, y es la consecuencia lógica de bajar en diciembre muy rápidamente las tasas de interés. Y por ende, digamos, los precios regulados los manejó el gobierno, la baja de interés la decidió el gobierno, y la depreciación del peso la toleró el gobierno. Así que uno tiene que entender que en el fondo acá hubo una especie de canje o de trueque entre un poco más de inflación y la necesidad de limpiar cualquier riesgo de problemas en la tasa de crecimiento de la economía, que como les dije, la variable crítica que tiene este programa. Explica Sturzenegger, que explicando es muy bueno, que hay un albergue a esta inflación, pero que es transitorio, o sea que el Banco Central vendría a ser una especie de albergue transitorio para la inflación hasta junio. Que las razones son cuatro por las cuales se ha producido esta. Uno dice, la política monetaria es más contractiva que la observada durante la mayor parte del pasado. Esto es una afirmación que puede ser válida en un entorno muy técnico, si uno lo hurga y lo acomoda muy bien. En líneas generales uno diría que al profano le cuesta encontrar qué es lo que contrae la política monetaria, porque salvo las tasas de interés, uno ha visto la inflación subiendo, las expectativas de inflación subiendo, los agregados monetarios subiendo. Nos parece ser haber más contracción que un fenómeno muy técnico, lo vamos a ver al final, porque creo que es un elemento muy importante. Después dice el Banco Central que las negociaciones salariales están funcionando de acuerdo, de una manera consistente, con una pauta del 15%, lo cual es verdad, lo cual es un dato muy claro para mostrar por qué el gobierno prioriza la política, porque una negociación al 15% con los sindicatos hubiera sido imposible, más si les digo que en los últimos 3 meses, como les apunté, la inflación núcleo anualizada se disparó al 27,8%. ¿Cómo logra uno sentar en una mesa a los sindicatos que son de la oposición a que cierren acuerdos nominales al 15% y si ustedes quieren, mirando la letra chica, al 20% cuando la inflación en el margen ya está evolucionando muy por arriba del 25, del 28? Ese es un milagro de la política y si ustedes quieren, es un residuo o un derivado de lo que uno podría llamar efecto Caballos Suárez, efecto Pata Medina, efecto Balcedo o efecto Moyano. Y de alguna manera le da la razón al gobierno cuando pone claramente a la política por delante de la economía. El tercer elemento que se cita es que el proceso de ajuste de precios regulados se desacelerará muy fuertemente después de abril. De ahí la referencia de Sturzenegger que si en mayo no baja la inflación como él quiere, van a subir la tasa. Esto es verdad, quizá habría que matizar diciendo que algunos precios que creemos que son regulados pero están desregulados como los precios de la nafta, que ya no están regulados, que siguen o de alguna manera tienen una influencia más directa de los precios internacionales, como el crudo ha subido en los mercados internacionales, siguen la distancia, no en una relación uno a uno pero muy parecida, los aumentos del precio internacional y la verdad que el precio internacional en todo este andamiaje que hemos montado, claramente no tenemos a quien apretar en el mercado internacional para que la nafta se comporte como el peso o como los servicios públicos. O sea que es verdad que va a haber una desaceleración, tal vez si los vientos no nos favorecen, el impacto va a ser menor porque otros precios van a seguir subiendo. Y por último, lo que dice el central en un proceso de franqueza extraordinaria es que el nivel donde está el peso no se justifica y que entonces el banco central interviene por eso y considera el banco central que ya no va a haber depreciaciones significativas del peso que es lo mismo que hacernos una generosa invitación a que nos colocamos en pesos, hagamos de vuelta el carry trade. Con lo cual corremos el riesgo, digamos, de que el banco central nos termine haciendo, dicho de una manera coloquial, pelo y barba. Porque cuando la gente hacía el carry trade y el banco central decía que no, la gente se colocaba en las LEVACs, había esta furia de la LEVAC que todo el mundo, hasta el taxista, le preguntaba a uno sobre la LEVAC. Las tasas eran muy altas, parecía que era un negocio seguro, el dólar estaba planchado. La verdad que después el dólar se disparó y el banco central fue el que hizo la ganancia y no el que estaba especulando con el peso. Ahora que el banco central ha hecho esta devaluación fuerte, nos dice, colóquense el peso, la gente puede desconfiar y querer comprar los dólares, dólares que el banco central tiene en una cuantía generosa y que está dispuesto a dárselos a ustedes porque ya está metida en la cotización del dólar una devaluación como para varios meses. Así que quienes no le creyeron al central la última mitad del año pasado y quienes no le crean ahora probablemente reciban este servicio de peli barba. Esta es la política hoy cuando uno se pregunta, dado los shocks que pueden haber, cuál es la herramienta antiinflacionaria que tenemos en este periodo donde se ha tomado licencia el inflation targeting o el inflation targeting no hace una tarea de targeting tan estricta, es básicamente la negociación paritaria. Que se hacía fácil al 15 hasta ahora y que se puede complicar con los últimos números de inflación porque está claro que hasta me puedo quedar corto inclusive con el 20. Dejemos la política monetaria tranquila, sabemos que va a volver en junio y vayamos un poco al corazón porque en el fondo la política monetaria puede hacer cierto trabajo de contención pero cuando uno tiene un déficit muy grande y ese déficit hay que financiarlo, el principal motor de la inflación más allá del corto plazo es precisamente la necesidad de monetizar el déficit. La parte del déficit que no se puede cubrir con endeudamiento y eventualmente si uno se endeuda pero las tasas para equilibrar la situación tienen que subir, lo que viene es un problema en última instancia de hasta dónde voy a poder aumentar las tasas y no acrecentar la bola de nieve del endeudamiento. Así que de una manera u otra antes o después la clave en este frente es sin duda el cumplimiento digamos de las metas fiscales o de una manera más concreta el comportamiento de las cuentas públicas que parece lo mismo pero no es lo mismo. Lo que ustedes tienen ahí y entonces esta es una visión que le da la derecha digamos al gobierno es la explicación que da el gobierno para justificar que su programa es viable esta explicación está cuestionada por la mayor parte de las visiones que uno escucha sobre la política económica que suelen hacer mucha mención también a la corta o a la larga sobre esta característica de tener que endeudarse esta característica gradual de no cerrar la brecha fiscal sino muy lentamente el efecto de los intereses etc. si uno habla con cualquiera entienda de esto o no entienda profano o profesional del pro de cambiemos o contra muy rápidamente emerge que este es el corazón de las dudas y de los cuestionamientos sinceros o insinceros que tiene todo el mundo sobre la viabilidad de este programa económico a la larga la gente se pregunta si el déficit no es muy grande si el ritmo de reducción no es muy lento si finalmente no vamos a terminar con mucha deuda y no vamos a terminar como siempre hemos terminado porque este no es un problema de ahora es un problema de siempre lo que pasa que este agujero tiene un tamaño de gran envergadura y si no lo notamos es porque el mercado ahora financia el mercado local y el internacional desequilibrios mucho más grandes que en el pasado dicho de otra manera con este déficit en épocas de Alfonsín en los años 80 hubiéramos tenido una hiperinflación todavía mucho más alta entonces ¿es este programa fiscalmente viable? el gobierno dice sí si ocurre lo siguiente entonces el gobierno nos dice vean las columnas naranjas ese es el nivel de déficit del sector público antes de intereses lo vamos a ir reduciendo a razón de un punto del producto por año hasta equilibrarlo y después en el 2022 2023 2024 que es casi como hablar de la eternidad en la Argentina vamos a tener además un pequeño superávit primario la factura de intereses esa es la columna celeste que ustedes ven ahí los intereses van a subir el producto va a crecer y entonces la cuenta de intereses en relación al producto se va a mantener constante la deuda va a subir que es la línea que ustedes ven por encima de todo y que tiene una pendiente muy acentuada en sus primeras tres o cuatro observaciones y después se estabiliza es decir la explicación del gobierno es tenemos metas fiscales vamos a corregir el déficit primario antes de intereses la cuenta de intereses se va a mantener estable la deuda va a subir y después se va a estabilizar cuando desaparezca el déficit primario se mantenga la factura de intereses en relación a la capacidad de pago de la economía y ahí se cerró todo digamos esto es fácil de cuestionar esto es fácil de discutir esto en última instancia es como discutir un vaso que tiene agua por la mitad que uno quizá pueda ver que se está llenando pero una tasa muy baja ahora lo que esto tiene atrás es un supuesto además esencial y el supuesto esencial es que la economía va a crecer si la economía no crece ni el papel es capaz de reproducir esto o sea yo creo que el bolígrafo con el cual se puede escribir esto deja de entregar tinta automáticamente si uno le quita el supuesto de que por lo menos la economía crece año por año el dos y medio o tres es decir que si no se produce ese crecimiento esto no tiene prácticamente chances de ser viable y si se produce ese crecimiento es toda una discusión sobre el resto de los supuestos ¿cómo vamos en esa dinámica? estos son los números oficiales de Hacienda del primer trimestre no los quiero complicar pero podemos ir directamente al renglón del resultado primario el resultado primario es el déficit antes de interés en los tres primeros meses del año pasado habían sido 41 mil millones de pesos estos tres meses han sido 31 mil millones de pesos los mismos pesos de pesos corrientes es decir que el déficit se redujo en un cuarto en términos corrientes si uno entiende que la inflación ha sido el 25% esta es una reducción de por lo menos un tercio del déficit antes de interés ¿por qué nadie lo festeja? porque no hay un cambio de humor etcétera por un listado grande de razones una que estas cifras no son habitables que estos números no podemos dar certeza de que si no se ha pateado algo para adelante o se pagó antes segundo que el déficit fiscal o los números fiscales en el primer trimestre no son tan relevantes tercero que si uno baja al renglón de intereses pagábamos casi 30 mil millones de intereses el año pasado estamos pagando el doble 60 mil y entonces prácticamente lo que nos ahorramos en el déficit ante intereses lo estamos pagando con el aumento de intereses el déficit así expresado ha aumentado si bien ha caído en relación al producto tampoco podemos saber si esta reducción del déficit y del gasto es una reducción del gasto en sí o de los desembolsos y de los pagos y por ende lo podemos manejar un cierto tiempo pero estos desembolsos estos gastos si han ocurrido habrá que pagarlos más adelante entonces tenemos muchas razones para no estar eufóricos frente a esta data que si la tomáramos al 100% de su valor generaría la gran convicción de que el gobierno también ha enderezado el problema fiscal o va en camino o tiene la voluntad de hacerlo pero siendo objetable y obligando a ser prudente también podemos decir que esto es muy es un muy buen comienzo y no le cierra la puerta a una visión más optimista porque a lo mejor esto no es toda la realidad pero esto puede ser una parte importante de la realidad la otra objeción que no es menor yo diría que es crucial es que en las cuentas públicas o en esta contabilidad no pasa todo lo relevante del comportamiento del sector público y les puedo poner un ejemplo el famoso plan gas donde se acumularon deudas con compañías petroleras por algo así como 1.600 millones de dólares eso no figura en estas cuentas ni va a figurar entonces esto ya se ha acordado de palabra como pagarlo después se instrumentará se emitirán los bonos no afectarán estas cuentas pero obviamente es muy relevante porque lo relevante en última instancia es cómo se comporta nuestro endeudamiento y nuestro endeudamiento va a acusar recibo de lo que se debe el plan gas a pesar de que no entre en estas cuentas por el hecho de no estar consolidada podríamos mirar el gasto y darnos cuenta cuál es la política económica de este gobierno hay un solo componente del gasto que crece por encima de la inflación es el gasto social son las prestaciones sociales todo lo demás crece por abajo los gastos corrientes crecen al 12% contra 25% de inflación los salarios al 18,7% y el gasto de capital o sea la inversión cae nominalmente el 23% y cae en todos los renglones salvo lo que es educación y transferencias a universidades hay un ajuste si uno da esto por válido o por bastante válido un ajuste importante y el ajuste es más fuerte en gastos que en ingresos es decir que también estamos disminuyendo supuestamente la presión tributaria es decir que estamos en el sendero que el gobierno ha propuesto en su hoja de ruta la meta de este trimestre era un déficit de 0,6% del total de 3,2% de todo el año esto refleja muy claramente que el primer trimestre no es muy relevante a la hora de definir el resultado final pero dada esa base el déficit efectivo que hemos tenido ha sido la mitad de la meta si no hubiéramos creo yo manoseado tanto las metas monetarias o las metas de inflación a lo mejor este cumplimiento de las metas fiscales generaría un poquito más de efusividad o de una visión más positiva pero no ha sido el caso también es claro entender que una de las razones para bajar las tasas de interés no es solamente que las empresas lo pidieran que la Argentina también se tiene que financiar que el ministro Caputo que es rápido ágil y está en contacto muy estrecho con el mercado también puede haber visualizado las dificultades de financiarse afuera de hecho hoy se está financiando mayor proporción adentro y la baja de tasas facilita esa tarea el 4 de enero el ministro Caputo que es muy rápido ya había colocado antes que los Reyes Magos un bono en el mercado internacional por 9 mil millones de dólares a la tasa de interés más baja normalmente el que rompe el hielo es México dentro de los países emergentes esta vez estuvimos ahí antes que México por lo que pudiera pasar y que después pasó que es que las tasas internacionales empezaron a subir si bien Caputo madrugó los mercados nos acostaron igual en el sentido que cuando uno mira que pasó en los mercados internacionales con la suba de tasas en los Estados Unidos y uno toma distintas canastas de instrumentos con riesgo alto riesgo emergente fronterizo uno ve la prima de riesgo de todos esos bonos manteniéndose o bajando la única excepción fue la Argentina y esta es la primera vez que ocurre desde el 2013 es decir por primera vez desde hace 5 años largos la Argentina desentona cuando hay un problema internacional y desentona en el sentido de que el resto de los países de nuestros pares o de nuestra región absorben sin dificultad el shock y nosotros claramente respondemos con una caída fuerte y un aumento de los costos de financiación ese es el instrumento más sensible que tiene la Argentina para medir esto es muy bueno es el bono de 100 años y el bono de 100 años ha estado cayendo el precio todo el tiempo y el bono de 100 años rinde entre 7,8 y 8% bonos de países similares como Indonesia México Brasil rinden alrededor del 6% y hemos visto que los mercados internacionales han hecho muy activamente arbitrajes comprando esos bonos y dejando los bonos argentinos de lado y es muy fácil ver hoy que hay oferta de bonos soberanos oferta de bonos provinciales corporativos y ahora con las licitaciones de PPP también nuevas empresas con nuevas iniciativas que van a necesitar financiamiento si hay algo que decir y este es claramente el aspecto más negativo en lo que va del año que tiene que ver con la Argentina es que el mercado nos está diciendo por primera vez que la capacidad de digerir nuestras obligaciones tiene algún tope que nos van a seguir comprando pero ahora nos están pidiendo una tasa más alta y recuerden la hoja de ruta del gobierno original que contemplaba que los intereses estuvieran constantes sabemos que la deuda se va a ser mayor para mantener constantes los intereses necesitábamos un cierto crecimiento del producto pero también contábamos con un proceso de reducción de la prima de riesgo país que venía operando lentamente pero operaba hasta diciembre y ahora se frenó y se revirtió afuera las tasas se están pisando el umbral del 3% es una suba importante y eso va a ejercer presión sobre la Argentina esto es lo que les quería decir en cuanto a la coyuntura me parece que da pie dada la brevedad de lo que uno tiene que hablar acá para hacer una definición más panorámica yo diría que hay un triángulo de gobernabilidad o de estabilidad dado por la interacción entre la política la economía y las finanzas son tres lados el lado más sólido lejos es la política y me parece que es lo que permite tener a lo mejor vicisitudes como la que estamos viendo hoy con las tarifas o grimos con la reforma previsional en diciembre en un marco de relativa calma sin preguntarnos como podíamos preguntarnos antes como nos pasó cuando se trató la reforma de ganancias a fines del 2016 si no está en tela de juicio la viabilidad del gobierno o la posibilidad de llegar a la próxima elección esta es una filmina que lo muestra Durán Barba en la universidad George Washington en Washington diciendo Macri perdió imagen entre los ricos pero aumentó con los pobres y yo creo que esto revela un poco el corazón de la estrategia política y económica que tiene el gobierno que en el fondo es la estrategia con la cual piensa ganar la elección el año que viene y obtener un segundo mandato esta es una vieja filmina que yo había sacado y devuelvo que creo que trata de mostrar lo que yo entiendo que es la estrategia económica política y electoral del gobierno está muy centrada me parece a mí en la provincia de Buenos Aires pero esto no es aplicable solamente a la provincia de Buenos Aires creo que la Argentina retorna en este modelo al viejo modelo aspiracional de los inmigrantes que venían con poca educación con una mano atrás y otra adelante a la Argentina pero tenían la expectativa de hacer la América o ellos o sus hijos y de tener una vida digna y de incorporarse creo que el gobierno ha visto una oportunidad en el mercado electoral en el segmento de los pobres que es un segmento que ha cuidado el peronismo y del cual ha vivido el peronismo durante muchos años con la característica de que el peronismo los necesitaba pobres y el cambiemos los necesita clase media si los puede transformar como clase media mejor pero alcanza con que se crean clase media se sientan en clase media piensen que puede ser clase media y básicamente que voten como clase media entonces imagínense esta situación una persona que vive en el conurbano que trabaja en la capital hay millones 3 millones de personas viven en la capital 3 millones de personas trasvasan del gran Buenos Aires a la capital todos los días y vuelven a su casa después de haber pasado una jornada de trabajo piensen en alguien que tiene que madrugar que vive en el gran Buenos Aires en un paraje que si llueve es una especie de lodazal que tiene que tener una estrategia para ir a tomar el colectivo a lo mejor es un remis o alguien que pasa con una moto que lo lleva muy temprano para evitar que lo roben espera el colectivo viene el colectivo tiene que cruzar el puente de la noria que es un gran examen eso le lleva muchísimo tiempo al cruzar el puente de la noria pasa de África a algo más parecido a Wall Street viene a trabajar a 9 de julio a alguno de los barrios buenos de esta ciudad se desloma gana su sueldo a la tarde tiene que desarmar este camino y llegar tarde y cansado de vuelta al África ¿qué es lo que propone este gobierno? por ejemplo tomen el Metrobús que fue muy exitoso en la capital y que tiene éxito dado que la capital tiene una población itinerante en la provincia de Buenos Aires no sólo con el porteño que lo usa sino también con la persona que viene del Gran Buenos Aires y también lo utiliza el Metrobús de la Avenida 9 de Julio tiene 3 kilómetros el Metrobús de la Matanza tiene 16 kilómetros es el mismo Metrobús los mismos acrílicos los mismos diseños todo ese que dice Metrobús de Magari y todo eso es trucho y eso duró muy poco ese Metrobús que tiene 16 kilómetros cambia al mobiliario nos trae a la capital antes de cruzar el Riachuela los 16 kilómetros de Metrobús vienen acompañados además de 16 kilómetros de vereda sur y otros tanto norte no es sólo el Metrobús que tiene la capacidad de reducir los tiempos de viaje y devolverle digamos a quien tiene que hacer el commuting diario una hora una hora y media o dos horas de su tiempo sino que además hay un programa como el del sistema Matanza-Riachuelo de 40 kilómetros de túneles para darle cloaca a 5 millones de personas hay asfalto hay iluminación hay una campaña de sacar al búnker que vende Doroga están los créditos que da Argenta el Banco Nación 70% de los cuales en campaña electoral se dieron en el Gran Buenos Aires si ustedes quieren ver la visión condensada de esto hay un plan nacional de Hábitat con responsables que tiene pensado darle solución a esto entonces en plena campaña electoral Luis de Lía que no es tan sonso dice me enoja que un pobre vote a Macri y dice parece que o se creen que son de clase media solo si votan al PRO y textualmente dice aunque estén cagados de hambre entonces yo creo que acá está la estrategia muy clara con el peronismo uno podía tener un plan social con Macri también pero además uno puede tener un cambio de hábitat la idea de que uno puede salir de donde está y pertenecer a algo mejor el cambio de donde uno viene vive de donde el hijo vive etcétera y yo creo que esta es la herramienta central central de la estrategia del gobierno en el sentido que esto está operando plenamente en este período primer semestre que como les dije antes es de aspereza hay que pagar la luz con aumento etcétera pero estos son sectores donde eso no repercute tanto y si uno mira por ejemplo la encuesta de confianza al consumidor a la universidad de Itela hecha con otro propósito pero que divide los ingresos altos y bajos y uno está viendo el deterioro en la confianza de los consumidores de ingresos altos en línea con lo que uno ve en la vida diaria pero si mira el segmento más bajo uno no ve ese deterioro ve una mejoría y por primera vez en muchos años inclusive esporádicamente un nivel de confianza más alto en ese segmento que en el segmento de altos ingresos si uno mira la distribución de ingresos con los datos que hay la brecha también se ha reducido ha bajado el ingreso del desil más alto y ha aumentado el ingreso del desil más bajo si uno mira el coeficiente Gini también hay un cambio y por ende creo que tenemos que matizar y decir que el objetivo del gobierno es electoral las metas son de crecimiento pero vienen acopladas con la idea de una redistribución de ingresos muy fuerte hacia los sectores bajos obviamente este primer semestre hay una carga muy fuerte sobre la clase media lo cual es obvio es el voto cautivo es el voto que no tiene a donde ir que quizás en el primer año de Macri podía ir hacia Maza o hacia un peronismo renovador pero esa opción también ha desaparecido y entonces a lo mejor se recarga ahí y se está trabajando con mucho cuidado y hace ya mucho tiempo y con una estrategia pensada en el segmento más bajo y que esto es un pensamiento estratégico que estamos viendo ejecutar yo creo que queda confirmado cuando uno hace memoria y se acuerda del discurso original de Macri donde habla de la pobreza cero que era un elemento que no pensábamos que cuajaba con la visión de Macri y ahora que estamos viendo esta dinámica entendemos por qué la pobreza es un elemento en ese discurso ya desde el día uno o por qué Macri pide que lo evalúen en función de lo que pase en su periodo con la pobreza porque si esto funciona acá uno está matando varios pájaros de un tiro el metrobús funciona pero no funciona si usted perdió el trabajo porque usted no tiene a dónde ir rápido entonces esta política funciona si tiene un correlato donde usted puede mantener los ingresos mejorarlo sumar un ingreso al entorno familiar cuando uno mira el mapa del mercado de trabajo y esto fue una sorpresa uno ve la caída fuerte de la tasa de desempleo no sé si ahí se puede se alcanza a ver que es esta parte de acá pero lo más importante es el aumento en el empleo y el aumento en la tasa de participación más gente que sale a buscar trabajo más gente que encuentra trabajo más gente que está trabajando ¿ok? entonces si tenemos si tenemos trabajo necesitamos el metrobús y vemos un metrobús que nos acerca rápido si uno viene de Budge o de algún lugar así tiene metrobús cruzando el puente de la Noria se hacía una cola de media hora ahora hay otro puente paralelo o sea que se cruza rápido se viene por Fernández Cruz o no sé dónde en metrobús se toma la nueve y en metrobús entonces la vida diaria cotidiana tiene un antes y un después y uno estima lo que era dos o tres años antes y lo que es ahora ¿no? la confluencia de estas dos estrategias nos da con todas las limitaciones lo pobre de la mejora y el hecho de que aún este resultado dista de ser un resultado como para estar orgulloso de que hemos tenido el segundo semestre del año pasado los mejores números de pobreza y de indigencia de los últimos 15 años salvando el periodo donde el gobierno de los pobres decidió no contar los pobres para no estigmatizarlo gracias pero todavía no terminó a lo mejor lo malo viene después este es un triángulo donde el gobierno que tiene pocos recursos tiene minorías en el Congreso es decir que tiene que hacer política con muy poco a veces lo tiene que atar con alambre y lo está haciendo con mucha astucia entonces hay que jugar de alguna manera a la política el gobierno ha mostrado que tiene capacidad de fijar agenda hablamos del aborto porque el gobierno lo planteó hablamos de los derechos de la mujer porque apareció un Macri feminista que no teníamos en el radar de hecho cuando vino Durán Barba de Ecuador y llegó dijo que los argentinos pedían pena de muerte evidentemente exageró acababa de bajar el avión no hizo el fine tuning después la pena de muerte desapareció pero vinieron todos estos temas y el gobierno no tiene la capacidad como tenía Menem en su momento Kirchner en su momento de sacar estos temas de la galera y conseguir que estos temas ocupen un espacio por otro lado Caputo que sabe de las dificultades de juntar el financiamiento ya ha colocado el 75% del programa financiero o sea por un lado tenemos una aspiradora que está tomando fondos por otro tenemos una política que puede hacernos el aguante cuando la cosa se pone complicada cambiarnos de tema de repente de repente uno hace un zapping y estamos discutiendo el sistema de salud de Go Morales y si le tenemos que pagar a los bolivianos que vienen acá a los hospitales o no y por otro lado si las cosas realmente salen mal no digo que sea el plan B creo que es el plan C y si realmente se complican y no tenemos donde tomar plata préstenle atención a esta declaración de Cristín Lagarde diciendo que los dos primeros años del gobierno de Macri han sido asombrosos y piensen que el prestamista de última instancia con el que puede contar la Argentina con el que contó la Argentina cuando tuvo el tequila que es el caso de una crisis muy complicada que se pudo manejar es claramente el fondo y eso depende de Lagarde no hay ningún mecanismo para tomar esa plata antes y no generar la crisis que uno quiere evitar pero esto es lo más parecido a una declaración o una pre-declaración de buena voluntad cuando uno cierra todo este esquema se da cuenta que el punto clave es la capacidad de la economía argentina de seguir creciendo esto es un poco como poner el carro delante del caballo no tenemos caballos que tiren y queremos que el carro tire a los caballos normalmente uno tiene un programa económico que nos va a decir cómo vamos a crecer ahora entendemos que tenemos que crecer y no está claro cómo las proyecciones han ido bajando pero efectivamente el crecimiento se está dando y el crecimiento es más sólido que lo que uno podía pensar en diciembre un ajuste de tarifas de magnitud un poquito menor el año pasado a la economía argentina le generó un frenazo muy fuerte en la primera parte del año y eso no lo estamos viendo ahora y ese es un elemento importante no los quiero aburrir con los números quizá la parte anecdótica más interesante estamos vendiendo autos en cantidades industriales el fin de semana largo de Semana Santa fue espectacular ponemos un nuevo administrador en la AFIP que no sé si tiene no tiene ninguna experiencia de cobrar impuestos alguna debe tener de pagarla pero la recaudación le aumenta el 37% tenemos un boom de hipotecas etcétera vemos el IVA que es la línea azul contra lo que vendría a ser una proxy de la actividad económica y tenemos la parte favorable de que la economía está creciendo y el IVA está creciendo muy por encima de lo que crece la economía un dato anecdótico los trenes argentinos las distintas ramas de carga de los trenes argentinos aumentaron la carga en el primer trimestre 70% la facturación 116% y en las licitaciones para la participación público-privada para los corredores viales hemos tenido ofertas generosas o sea que el país no descarrila y si no descarrila y crece esta estrategia es viable aun cuando tenga riesgos importantes quizá la pregunta que uno debe debería hacerse es porque no sucede lo que pensábamos que podía suceder que era un enfriamiento temporario pero visible de la economía en esta primera parte del año que está lejos de la elección y por ende digamos un elemento manejable o dicho de otra manera como es que la economía absorbe un triple shock adverso de aumentos de tarifas de sequía totalmente fuera de agenda y de ajuste fiscal pueden ponerle una devaluación que también se come poder de compra no es fácil dar una respuesta porque uno esperaba que la realidad fuera más áspera pero la explicación favorita es la siguiente se recordará en el comunicado del banco central que decía que la política monetaria era más contractiva que el año pasado a esta misma altura uno puede preguntarse qué es lo que contrae porque casi todos los agregados monetarios están por arriba de la inflación hay una respuesta técnica para dar respuesta a las variaciones de base y de cantidad de dinero pero no hay respuesta para las dos últimas columnas que son la clave y que lo que miden es el crédito en pesos o el crédito bimonetario en pesos y dólares si decimos que la inflación se desató creciendo al 25% que deberíamos decir del crédito bancario del sector privado que está creciendo en el mismo periodo dos veces más rápido la clave de esta capacidad que tiene la economía que no tenía el año pasado o no tenía cuando discutíamos ardorosamente el tema de los brotes verdes es que esta es una economía que tiene mucho más crédito eso es una buena noticia porque esto nos permite crecer esto es una mala noticia porque siempre escuchamos objeciones a que la debilidad o el punto el talón de Aquiles de este programa es que necesita el gobierno endeudarse y no sabemos si va a haber plata por el gobierno la realidad es más amplia todavía no solo estamos endeudando al gobierno sino que estamos endeudando al sector privado que la Argentina siempre ha tenido poca deuda pero ahora le estamos mandando más deuda es decir que la clave de este comportamiento es el apalancamiento nos estamos apalancando más pedaleando más por supuesto mientras nada grave suceda esto no tiene contratiempo si hay un contratiempo obviamente si uno viene apalancado y a gran velocidad las probabilidades de irse a la banquina son mucho mayores esto lo que nos enseña además es lo siguiente la dosis de poder político que este programa necesita es más alta inclusive que la que uno se imagina porque si hay un elemento que a este vehículo lo pega al piso y evita que salga de la ruta es el poder político y el control de la situación política paradójicamente como este es un juego de sumacero y ahora está claro que Cambiemos va por el electorado del peronismo el peronismo tiene todo el incentivo para frenar o trabar el accionar de Cambiemos simplemente en la puja electoral normal implícita en nuestras reglas de juego así que yo le diría lo siguiente uno entiende los problemas que pueden generarse en la Argentina si tenemos problemas de financiamiento en el exterior no digo que no sean delicados pero me parece que por lejos el riesgo mayor es el riesgo de perder el control de la situación interna en ese sentido creo que este programa es un programa gradualista en términos económicos pero en términos políticos creo que ha sido un programa de shock y basta comprobar esto haciendo memoria contando los porotos con los que contaba Macri las minorías las dificultades lo que era la situación y comparando eso en diciembre del 2015 con la capacidad que tiene hoy y que se ha visto acrecentado en un tiempo yo diría que récord así que si me preguntaron como lo veo yo lo veo así les dije esto más que afirmaciones tajantes me parece que es una manera de presentar la cosa que genera muchas más preguntas y muchas más interrogantes el tema es que esto es el Rotary y no hay tiempo para más gracias aplausos Gracias.